¿Qué pasa si los argentinos sabrán? ¿Qué pasa si los argentinos sabrán? Yo te lo digo simplemente con un... quizás peco por mi profesión, pero digo, nosotros... te pongo un ejemplo, Gloria. Nosotros en el 2002, vos sabés lo que es el coeficiente de Gine, que mide la distribución de la riqueza, los índices... Y que también mete a las poblaciones en unos quintetos, en unos quintiles, que es injusto hacer eso porque a la gente en pobreza no se le puede decir a ustedes pobre. La pobreza es una condición, pero cualquier ser humano es capaz de salir de ella. Pero yo te cuento porque es un índice que, mundialmente reconocido por las mediciones... Sí, hay cosas mundialmente reconocidas, es una falacia de mayoría también. En el 2002, nosotros en el 2002 teníamos 0,55 de índice Gine. Vos sabés que más cercano al 0 son las poblaciones más iguales, más cercano al 1, más desiguales. Hoy, 12 años después, tenemos 0,364. Lo que significa que en nuestro país hemos llevado adelante una distribución de la riqueza. Vos no querés... de verdad, te voy a tener una consulta, Gloria. Vos no querés que aquellos que no viven bien, vivan un poco mejor? Por supuesto que sí, pero es que a mí no me preocupa la igualdad o la desigualdad. A mí me preocupa la eliminación de la pobreza. Pero yo quiero que el que vive peor, viva un poco mejor. Y a aquel que le va bien, que le vaya aún mejor. Por eso trabajamos. Pero para que alguien viva mejor, tiene que aprenderse a parar en sus propios pies, no depender de un gobierno. Porque ahí estás creando dependencia, estás creando desempoderamiento. Pero para poderse parar en sus propios pies, tiene que haber un Estado que le pueda brindar educación. No, no necesariamente. A vos te parece que alguien humilde va a poder ir... Entonces estás en contra de la educación, gratuita. Estoy a favor de ver los resultados históricos. Pero estás en contra de la educación, gratuita. Estoy a favor del sistema... A vos te parece una persona humilde. ¿Puede ir a pagar una universidad privada? Por supuesto que lo puede lograr si en ese país se le respetan sus derechos de vida, propiedad y libertad. Nosotros como Estado en 10 hemos construido 10 universidades y nos ha permitido... ¿Cuándo vamos a ser todos iguales? Cuando todos tengamos refrigeradoras, electricidad, teléfonos celulares... ¿Dónde para la igualdad? ¿Cuándo vamos a ser todos iguales? Porque mientras haya innovación, nunca seremos iguales en todo. Al principio no todo el mundo tenía electricidad, hoy por hoy más gente la tiene. Al principio no todo el mundo tenía computadoras, hoy por hoy más gente la tiene. El discurso de la igualdad nunca va a llegar a un límite. Nunca vas a decir, listo, todos seremos iguales ahora. Porque mientras haya innovación, siempre habrá nuevos productos. Y mientras haya nuevos productos, siempre habrá cosas en las que seremos desiguales. En lo que tenemos que ser iguales es ante la ley. Es decir, si yo trabajo y yo produzco, nadie me puede venir a escapar. Gloria, yo te respeto que vos creas que solo el único lugar donde tenemos que ser iguales es ante la ley. Pero también quiero que, como vos sos una defensora de la libertad individual, también serás una defensora de la libertad de opiniones. Yo lo que sostengo es que nosotros, nosotros como Estado, tenemos que trabajar activamente para que, lo que te decía anteriormente, para aquellos que hoy día no les está yendo muy bien, les vaya mejor. Y para aquellos que les va bien, les vaya aún mejor. Perfecto, entonces trabaja para que los pobres se les respeten sus derechos. ¿Y te puede decir que no trabaja para que los pobres se les respeten sus derechos? No, para lo que trabajas es para maquillar la economía con una arrogancia que tiene... Por supuesto, porque ustedes... ¿Jubilados que ganaban 150 pesos han tenido un aumento del 2.799%? La arrogancia del estatista es creer que él sabe más de economía que la persona en situación de pobreza. La arrogancia del estatista es creer que él sabe más que un empresario. Y la verdad... Te pregunto, ¿está mal? Por supuesto que está mal. ¿Está mal que aumenten las jubilaciones? Y aquellos que han trabajado toda una vida, toda una vida y tienen que transitar los últimos años de su vida de la forma más digna, tengan un aumento de sus jubilaciones, está mal. Sería mejor que los hijos de esos jubilados pudieran vivir mejor, con mejores salarios de los que tuvieron sus padres y ellos hacerse cargo de sus familias. Eso sería mejor. Eso sería maravilloso. El sistema no es solidario. Solidarios son los individuos que en su voluntad hacen caridad. Cualquier otra cosa es imposición. Miles de personas, hoy por hoy 7 mil millones de seres humanos, de los cuales 6 mil millones no viven con menos de un dólar al día. Eso no lo logró los gobiernos. Eso lo logró el ingenio y la creatividad humana que hoy por hoy tiene. De cada 7 personas que viven en el mundo, 6 que no viven en pobreza. Hay mil millones que viven en pobreza todavía, sí, y ningún gobierno los va a sacar adelante. Porque el ejemplo se ha repetido una y otra vez. Los estatistas que en su arrogancia creen que estando en un puesto público pueden venir y controlar precios, prohibirle a la gente qué comerciar y qué no comerciar, o con qué países lo pueden hacer. ¿Con qué arrogancia hay estatistas que se arrogan el derecho de decir, usted no puede comerciar con quien yo le diga que no puede comerciar? ¿Por qué eso? Lo que pasa es que la oposición fue muy buena en decir, eso es libre mercado y eso es una porquería que no funciona. No hubo libre mercado, eso es más mercantilismo estatal. En términos de ventajas comparativas, países como los nuestros, que son países en su desarrollo, que intentan emerger, quedan en inferioridad de condiciones en comparación con aquellos países que tienen una industrialización mucho más pronunciada. Entonces lo que uno intenta, lo que uno intenta es justamente tratar de pegar ese salto de calidad y lograr reindustrializar nuestro país. Nosotros ya lo tuvimos en una etapa de nuestra historia. ¿Vos crees en el siglo XX cuando había más libertad de mercado? No, en el peronismo. Nosotros en el peronismo hemos... Ustedes entraron en el siglo XX siendo la tercera potencia económica mundial y eso fue gracias a la constitución de Alberti, no al peronismo. Como un país que llevó adelante un modelo de sustitución de importaciones y que hoy estamos tratando de... A eso querés regresar a los 70, a lo que se comprobó que no funcionó y que no sacó a nadie adelante, la CEPAL. Yo lo que quiero es un país que luche por reindustrializarse con empresarios comprometidos en la reindustrialización. A meter al gobierno en medio y pagarle favores para que los deje producir. Y generar las condiciones necesarias para que se inviertan y así poder generar trabajo y nuestra población viva mucho mejor. Si eso es realmente lo que querés, entonces liberar la economía. Dejar que la gente... Liberar la economía... ¡Claro! No son todos los humanos iguales. ¿Sabés cómo nos fue nosotros por liberar la economía? ¿Cuándo la han liberado? Con el mercantilismo estatal de los 90. 25% de desocupación, 65% de pobreza. Eso fue mercantilismo estatal, eso no fue libertad del mercado. La mayor duda histórica de toda la historia de nuestro país. Más del 150% del PBI de nuestro país estaba destinado a los servicios de... Reitero, mercantilismo estatal. La verdad es que nosotros buscamos un Estado, como te decía, que luche por industria... Que trabaje para industrializarse y así poder generar las condiciones necesarias para tener... Trato de resumir y si me equivoco me corrigen las dos. Digo, María está planteando un Estado fuertemente intervencionista dentro de la economía para redireccionarla según las necesidades del mercado. Gloria propone un Estado mucho más pequeño, mucho más garantizador de las libertades mínimas, pero no interventor dentro de la economía. ¿Voy por ese lado? Así es. La intervención que tiene que hacer el Estado es cuando alguien te estafa, cuando económicamente alguien se comprometió un contrato y entonces a mí no me cumplieron, entonces yo voy al Estado, voy con el juez y que castiga y encarcele a esa persona. O sea, el Estado no está para decirme qué puedo yo comerciar o no, porque ya lo que propone aquí María es, bueno, decirnos de una vez qué industrias serían estatales en lugar de privadas. No, no, pero las industrias son privadas, no te estoy diciendo que sean estatales. Al contrario, te digo que es un Estado que genere las condiciones... Y si son privadas, si realmente son privadas, ¿por qué no puedo competir con quien yo quiera? Y si son privadas, ¿por qué no pudiera yo competir? Porque tú me estás diciendo de cerrar la economía, de no abrirla al mundo. No, vos estás interpretando... ¿Lo acabas de decir? No, vos estás... Tú dijiste, liberar el mercado es algo que yo jamás haría, porque eso nos llevó a pobreza. Yo te dije, libertad de mercado nunca ha habido en este continente. No hay que cerrar, no hay que cerrar la cabeza a creer que todo, todo, todo lo que hace el mercado es perfecto. Porque como vos me podés decir casos en los que la administración estatal ha sido mala, yo te puedo decir casos en los que el libre mercado ha sido extremadamente... ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como el caso argentino. No hubo libertad de mercado. Es todo un mercantilismo estatal. Porque si una sola empresa española hace las cosas, es un monopolio. No hay más empresas. No producía la moneda que regía en este país. Digo, Gloria, la verdad es que con muchísimo respeto te lo digo. Tener una moneda que el gobierno controla, lo único que te genera es inflación, porque a cada rato ponen a imprimir la maquinita. El tener una moneda que tu gobierno no controle, llama a todo el mundo al orden. Y eso se ha comprobado. Hay más inflación en los países donde el gobierno controla la moneda que en los países donde el gobierno no la puede controlar o donde el Banco Central le tiene prohibido prestar dinero al gobierno. ¿Y cómo se sostiene un tipo de cambio fijo? ¿Y para qué querés sostener un tipo de cambio fijo? Lo que vos querés sostener es una economía que funcione y progresse. No, te estoy hablando de los noventa. ¿Cómo se sostiene un tipo de cambio fijo, uno a uno, en convertibilidad, donde justamente hace, Gloria, lo que vos decís, rige una moneda que no se produce aquí? Perdóname, pero yo ya expliqué que los noventa no es lo que yo digo. Los noventa fue un mercantilismo estatal oligopólico donde Menem en este caso le dio a sus amigos las empresas. ¿Cómo se sostiene un país donde la moneda, la moneda circulante no es la moneda nacional? Es que mi preocupación no es sostener la moneda. Mi preocupación siempre va a ser que la economía fluya. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene, te lo digo yo, a través del endeudamiento, se sostiene a través de la venta de las empresas estatales, se sostiene a través de la venta de los sueños y las esperanzas de cada ciudadano de un país. Vemos que estos gobiernos compran canales de televisión, periódicos, revistas, para que se publique o se diga lo que es a favor de ellos. María. Bueno, la libertad de expresión, nosotros durante estos 12 años creo que hemos hecho, de la libertad de expresión se ha hecho un culto. La verdad es que yo le invito a Gloria, a vos, Luis, a cualquiera, que vayamos al kiosco de acá en la esquina, compremos todos los diarios del día de hoy, y veamos todas las tapas y hojas y vas a ver que si algo se caracteriza a este país es que en su gran mayoría son críticos hacia el gobierno. Y nosotros a través de nuestras posibilidades hemos tratado de implementar una ley de medios donde justamente lo que uno buscaba era la pluralidad de voces, porque todos acá en Argentina conocemos que está muy concentrado en los medios de comunicación en nuestro país. Digo, no es algo que lo diga yo porque soy una persona que defiende este proyecto político, sino que es algo que se conoce a viva voz en nuestra tierra, que hay una concentración muy marcada de los medios de comunicación. Bueno, uno intentó a través de la ley de medios, que la se sancionó en el 2009, con una mayoría parlamentaria absoluta, donde todos, salvo algunas excepciones, pero todas las fuerzas políticas de nuestro país estuvieron de acuerdo. Bueno, intentó que ha tenido un montón de trabas para su pleno funcionamiento a través del sistema. ¿Cómo crees que históricamente se va a recordar el proceso de Néstor y de Cristina? Bueno, yo creo que cada argentino es individualmente capaz de llegar a sus propias conclusiones y cada argentino sabrá, como decíamos al principio, si sus 100 pesos rinden hoy más hoy que ayer, si realmente vive en una mejor calidad de vida, si realmente tiene la libertad para expresar lo que quiera o para poner el negocio que quiera y comerciar con quien lo desee. Esa decisión la tomará cada quien haciendo el análisis. Yo solo invitaría a que dentro de ese análisis efectivamente se vea la situación económica, se evalúe lo que otros procesos parecidos al argentino han llevado a otros países y se cuestione a quien sea que quiera que vaya a llegar al gobierno en cuáles van a ser las medidas económicas a continuar y las medidas económicas a cambiar para que uno como votante pueda ir a tomar la mejor decisión. ¿Cómo crees que se va a recordar en esto, Cristina? Se va a recordar como los gobiernos que le han devuelto la dignidad al pueblo argentino, los gobiernos que a los argentinos nos han hecho recuperar la autoestima, los gobiernos que han hecho de la inclusión social y del desarrollo económico, pero siempre pensando en los que menos tienen han hecho su política de Estado y se van a recordar Néstor y Cristina como dos compañeros de militancia, dos pares argentinos que trabajaron incansablemente para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y permitime, Luis, en esto que le doy la bienvenida a nuestro país, a Gloria, te traje un pequeño obsequio, espero que... Muchas gracias. Permiso, Luis. Claro, por supuesto. Es una interpretación, es un libro, pero de uno... La razón populista de la clau, muchas gracias. ¿Ya leíste? Sí. Bueno, entonces tenés dos. Muchas gracias. Te lo regalo para que, bueno, hay algunas cosas que nosotros entendemos quienes defendemos este proyecto político.